A mi gente de reyes, pa' que salgan a bailar, a mi novenado se llama Tengo una morena, ¡ahora! Tengo una morena, y me disto a pasear, y cuando doy la vuelta, me disto a pasear Tengo una morena, y me disto a pasear, y cuando doy la vuelta, me disto a pasear Y pasearla, de la itala, acariciada, me disto a pasear Y pasearla, de la itala, acariciada, me disto a pasear Tengo una morena, y me disto a pasear, y cuando doy la vuelta, me disto a pasear Y se acuerdan, de la itala, acariciada, me disto a pasear, y cuando doy la vuelta, me disto a pasear, y cuando doy la vuelta, me disto a pasear Y pasearla, deleitarla, exaliciarla Y pasearla, deleitarla, exaliciarla Y pasearla, deleitarla Conplaciendo peticiones Porque ya nos vamos, estamos cumplaciendo peticiones Nos llego a solicitar nuevamente Pero ahora con otro estilo Se llama Son de los Diablos de Copala, muchachos Vámonos, Bernardo, vámonos, Bernardo Ahí va, Son de los Diablos Vámonos hasta Copala, guerreros Se llama Los Diablos de Copala Vamos a bailar Llegaron los Diablos Llegaron los Diablos